Hacia otras tierras Porque al pobre indio que han de querer, que han de decirle quédate aquí Porque al pobre indio que han de querer, que han de decirle quédate aquí Si no es tan solo para explotar y hasta sus pocas tierras quitar Sin que el reclamo ni la razón mejore un día su condición Música Taita Diosito donde tendrá, tierra sigamos y hombre sin él Sea donde quiera que el niño va, le sigue siempre su suerte Música Porque al pobre indio que han de querer, que han de decirle quédate aquí Porque al pobre indio que han de querer, que han de decirle quédate aquí Si no es tan solo para explotar y hasta sus pocas tierras quitar Sin que el reclamo ni la razón mejore un día su condición Música Si no es tan solo para explotar y hasta sus pocas tierras quitar Sin que el reclamo ni la razón mejore un día su condición Música 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 Música